Vida Vida, cuando muera, no llores por favor, llévame un ramo de flores, y demuéstrame tu amor. Corazón, verás que allí en el cielo, yo te estaré esperando, para ver si algún día, tú vienes a mi lado. Corazón Recuerda el juramento, que un día lo pactamos, de amarnos eternamente, y nunca separarnos. Lo que yo te suplico, que nunca me traiciones, porque si no en el cielo, no habrá dos corazones. Corazón Recuerda el juramento, que un día lo pactamos, de amarnos eternamente, y nunca separamos. Corazón